¡Cardelón! Vamos con Calderón, somos más y vamos a ganar Oye, abra tus ojos, mira hacia arriba Calderón es la esperanza de lo que tú aspiras Abra tus ojos, mira hacia arriba Que liberación te engaña con solo mentiras Tomar de nuevo el camino, forjar un mejor destino Que no nos bajen al piso, terminar con el sufición No pensar en el pasado, de eso el pueblo está cansado Es mejor ver adelante, teniendo un buen navegante Somos todos partidarios, hay que ser más solidarios Tenemos que cambiar esto, a eso el pueblo está dispuesto Mira con mucha atención, que liberación te muera Pues solo con Calderón saldremos de los problemas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Calderón es la esperanza de lo que tú aspiras Tenemos el hombre, tenemos partido Calderón, también el alma del pueblo que dice Calderón, vamos con Calderón Somos más y vamos a ganar Calderón, vamos con Calderón Somos más y vamos a ganar Calderón, Calderón Calderón, Calderón Calderón, Calderón Calderón, Calderón Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Calderón es la esperanza de lo que tú aspiras Abre tus ojos, mira hacia arriba Que liberación te engaña con solo mentiras Acabemos la corrupción, pues tenemos la solución Calderón es el presidente, lo pide toda la gente Costa Rica va a cambiar, todos vamos a mejorar Tendremos más libertad, mucho más seguridad Somos todos partidarios, hay que ser más solidarios Adelante Costa Rica, el pueblo te necesita Mira con mucha atención, de liberación no es buena Pues solo con Calderón saldremos de los problemas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Calderón es la esperanza de lo que tú aspiras Tenemos el hombre, tenemos partido También el alma del pueblo que dice Calderón, vamos con Calderón Somos más y vamos a ganar Calderón, vamos con Calderón Somos más y vamos a ganar Calderón, Calderón, Calderón Calderón, Calderón Calderón, Calderón Calderón